Saludos a todos. Es mi placer esta tarde presentar un curso que lanza la Fundación Civismo en España y al que espero que muchos de nuestros amigos se inscriban porque es un curso de grandísimo interés. Doy el título en inglés porque el curso será en inglés. En principio se llama Money and Banking, How They Affect the Economy. Y es un análisis del dinero y los precios desde el punto de vista monetarista. Quiere decirse que los tres que estamos aquí, especialmente los dos intervinientes, aparte de mí, creemos que el dinero importa. Money matters. Lo que muchos macroeconomistas no creen. Y money matters en el mon sentido de la palabra. Que si se juega demasiado con el dinero, entonces las consecuencias son muy desagradables. Money matters y no hay que tocarlo si se puede. Es lo que vamos a contar. Bueno, van a hablar aparte de un servidor que soy miembro del Comité de Dirección de la Fundación Civismo. José Antonio Aguirre, que es persona aquí conocida en España por el esfuerzo que ha hecho durante muchos años de traducir y de introducir libros de economía sensatos, de economía clásica, incluido en cuestiones monetarias. Y Juan Castañeda, que dirige el Institute of International Monetary Research en la Universidad de Buckingham y que lleva mucho tiempo ocupándose de cuestiones monetarias porque es licenciado, es máster y doctorado de cuestiones económicas especialmente monetarias. Y ahora dirige esta institución. Entonces, la idea que lanzamos, que queremos lanzar, que quiero que discutan mis dos amigos y si hace falta digo ya alguna cosa porque metan la pata a los pobres, lo que queremos es decir que el dinero con esta crisis del COVID ha tomado una importancia grandísima porque en vista del efecto que ha tenido COVID-19 sobre la actividad económica de los distintos países, los bancos centrales han reaccionado creando dinero, creando dinero, creando dinero a manos llenas. Y lo que queremos es que el curso ayude a los estudiantes a entender cuáles pueden ser las consecuencias de este río de dinero que se ha lanzado sobre la economía. Si va a crear, si va a conseguir que las economías crezcan, si vamos, tenemos el peligro de que aparezca una inflación, que hay alguna relación entre la cantidad de dinero y los precios y qué cosas deberían hacer los bancos centrales. Eso es el objeto del curso que va a difundir la Fundación Civismo junto con el Instituto de International Management and Research. Paso la palabra al director de este instituto que nos va a resumir el curso y sin duda seducir a muchos de los videntes para que se matriculen y saquen el importante certificado que el Instituto contede a quienes lo siguen hasta el final. Juan Castañeda. Bueno, muchísimas gracias Pedro por tu muy amable presentación. Es un auténtico placer estar aquí con vosotros, tanto contigo como con José Antonio Aguirre, de quienes he aprendido muy mucho sobre economía monetaria y sigo aprendiendo. Si te parece tal y como me sugieres, lo que voy a hacer es una breve presentación del curso, señalando básicamente la motivación de por qué lo hicimos en primer lugar y por qué creo que es relevante para poder entender lo que está pasando en la actualidad y lo que puede pasar en los próximos años. El curso efectivamente se titula Money and Banking and How They Affect the Economy, pero como en muchas otras ocasiones lo más importante es el subtítulo, que tú también has leído, a qué te has referido. Un análisis del dinero y de los precios desde una perspectiva monetarista. Lo que hacemos es desde el principio decir cuál es el enfoque teórico que utilizamos. Y sí, por supuesto, Money Matters, como tú dices, el dinero importa, cambios en la cantidad de dinero importan a lo largo del tiempo. Y es eso precisamente lo que queremos poner en valor, como se dice ahora, a la hora de analizar las decisiones que han tomado los bancos centrales. Los bancos centrales sobre todo en Estados Unidos, en el Reino Unido y también en la Eurozona, para parlear los efectos de la crisis del COVID. Seguro que compartiréis conmigo que uno de los mensajes que más se han oído en los últimos años es que toda vez que los bancos centrales, en los países más desarrollados, han bajado las tasas de interés de la política monetaria a niveles que están prácticamente en cero, si no en cero, pues muchos aventuran a decir que ya es poco lo que pueden hacer los bancos centrales para responder a una crisis en el futuro. Creo que esto es un mensaje errado. Y lo que hace es abrir la puerta a que luego la prescripción que se haga de política económica sea que debemos dar paso a los tesoros nacionales, a los que gestionan la política fiscal, para gastar más dinero, hacer una política fiscal expansiva, de manera que esto nos ayude, o eso dicen, a salir de la crisis. Por supuesto, política fiscal expansiva que se financia emitiendo deuda pública, deuda pública que se va a colocar de manera privilegiada a través de la venta de esta deuda al Banco Central Nacional. Esto es un poco el cuerpo de lo que se entiende por las buenas prácticas que se deberían seguir a la hora de responder a una crisis económica. Bueno, lo que hacemos en el curso es precisamente criticar este enfoque, que es un enfoque muy keynesiano, muy de aumento del gasto para salir de una crisis económica, o de toda crisis económica. Lo que hacemos es estudiar los efectos que tiene la cantidad de dinero, cambios en la cantidad de dinero, en muchos otros activos de la economía, que no solo son el precio de los bonos, por ejemplo, que parece en lo que se fijan muy mucho ahora los bancos centrales. Aquí tenéis un gráfico referido a la riqueza media de una familia americana a finales del año 2016, que sería muy similar a las cifras que obtendríamos hoy día, en el que veis que gran parte de la riqueza que tienen las familias americanas, un 24,5%, está en vivienda, su vivienda habitual o una segunda vivienda. Otro, seguido un 21,7% en dinero que tienen en planes de pensiones, sin seguros de vida, un 21,2% en acciones y luego seguido, a una distancia bastante amplia, por dinero líquido, un 10,5%, un 10,4% en acciones que no cotizan en mercados y luego en otras categorías ya bastante más pequeñas. Lo que hacen los bancos centrales en la actualidad es analizar cómo cambios en la cantidad de dinero afectan la rentabilidad de los bonos. Los bonos, títulos de deuda con rentabilidad fija, sobre todo los emitidos por el Estado, se fijan muy mucho en cuál es el tipo de interés de estos bonos, en el corto, medio y largo plazo. Lo que quieren es emitir más dinero y hacer que los tipos de largo plazo sean bajos de tal manera que eso pueda estimular el gasto en consumo, inversión y, por tanto, intentar salir de una recesión. Claro, dentro de este esquema en que nos fijamos tanto el tipo de interés de los bonos, cuando el tipo de interés del banco central ha bajado tanto, a niveles cercanos al cero, bueno, ya parece que no se puede hacer nada más. Bueno, lo que mostramos en el curso es que se puede hacer muy mucho más, para bien o para mal, y eso lo podemos hablar luego, ¿no? Y es que los cambios en la cantidad de dinero afectan y muy mucho a los activos reales y a los activos financieros, al valor, al precio de esos activos. Y, en definitiva, eso luego tiene un impacto muy importante en las decisiones de gasto de los agentes. Es esta perspectiva de ajustes de cartera y de cambios en la demanda de dinero, como la gente mueve el dinero entre distintos activos, lo que ponemos, como os decía antes, en valor en este curso. Y sí, es un curso que adopta el enfoque monetarista a la hora de analizar cambios en la cantidad de dinero y cómo afecta esto a los precios, pero lo hacemos de una manera lo más práctica o empírica posible. No queremos aburrir al espectador con mucha teoría, o que hace falta, evidentemente. Y lo que hacemos es, por ejemplo, mostrar información, evidencia, que muestra la relación entre el medio y largo plazo, por supuesto, entre cambios en la cantidad de dinero y cambios en la inflación, cambios en los precios. Por ejemplo, aquí tenéis un gráfico en el que tenéis bastantes, muy distintas economías, desde Japón, Alemania, la Eurozona, Arabia Saudí, o Turquía, México y Rusia, con distintas tasas de crecimiento del dinero, que están aquí representadas por la línea de color dorado o amarilla. Y luego tenéis la tasa de crecimiento del PIB nominal, que es una aproximación a la inflación en estas economías. Pues veis que como pauta general, aquellas economías en las que el crecimiento del dinero es más moderado o escaso, todas aquellas que están al lado izquierdo del gráfico, también tienen tasas de crecimiento nominal del PIB, y por tanto de la inflación, bastante bajas. Y, por otra parte, aquellas economías que están representadas en la parte derecha del gráfico, como la India, Argentina, a partir de los años 90 en adelante, Rusia, México o Turquía, ocurre exactamente lo contrario. En estos casos se ha inflado el mercado con moneda nacional, la oferta monetaria es muy amplia, y eso va acompañado en el medio largo plazo de aumento de la renta nominal en el sentido de aumento de la inflación. Por lo tanto, sí, por supuesto, es una teoría, la teoría garantía del dinero, pero hay una evidencia empírica abrumadora sobre su cumplimiento en el medio y en el largo plazo. Si nos centramos más en un país y en lo que ha pasado recientemente, podemos ver que en los años que precedieron a la crisis financiera internacional, de los años 2009-2010, un crecimiento de la cantidad de dinero desmesurado, en Estados Unidos, en la Eurozona, en el Reino Unido y en otros países. Aquí tenéis un gráfico en el que se mide la cantidad de dinero emitido por la Asamblea Federal de dos maneras. La línea roja es la tasa anual de crecimiento del dinero en su sentido amplio, un agregado de M3 que incluye depósitos bancarios. Y luego también está la línea verde que analiza cambios más en el corto plazo en la tasa anualizada en los últimos tres meses. En cualquier caso, las dos líneas nos muestran un mensaje muy coherente sobre lo que pasó entonces. Antes de la crisis financiera internacional los niveles de crecimiento del dinero eran muy altos, por encima del 10%. Con la crisis financiera internacional hubo una desaceleración del crecimiento monetario, incluso una destrucción del dinero, no tan grande como la que hubo en los años 30, pero fijaros que llegó a caer hasta un menos 5% en lo peor de la crisis en el 2010 y desde entonces se ha ido recuperando. Y hemos tenido un periodo de cierta estabilidad entre el 2012 y el 2019 en el que el dinero en Estados Unidos ha crecido en un sentido amplio, como digo, incluyendo depósitos bancarios entre el 4 y el 5%. Y esa tendencia ya se empezó a romper antes de la crisis del COVID a finales del año 2019. ¿Qué pasó con la crisis del COVID? Bueno, lo que pasó es que había una respuesta desde mi punto de vista exagerada por parte de la autoridad monetaria a la hora de responder a esta crisis y como veis en este gráfico esa estabilidad que habíamos tenido en los 7 años antes del 2019 se ha visto completamente destrozada por un crecimiento de la cantidad de dinero en términos anuales que llegó al 25% y en términos de tasa anualizada que ha llegado a estar por encima del 70% en algunos meses el año pasado. Lo que nosotros explicamos en el curso es que no hay relación entre cambios en la cantidad de dinero y cambios en los precios y en el nivel de gasto nominal de la economía. Por tanto, si esto es así, este crecimiento tan extraordinario de la cantidad de dinero resultaría incompatible con la esteridad de los precios en el medio y largo plazo. Y precisamente lo que hacemos es explicar cuáles son los mecanismos por los que estas inyecciones tan grandes de dinero que se están produciendo últimamente van a producir inflación en el futuro en Estados Unidos y en otras economías. Esto es un tema que traté con mi colega del instituto en el que trabajo con Tim Condon y que se publicó en un informe en inglés por parte del Instituto de Oceano y CACES en Inglaterra el año pasado y que José Antonio Aguirre tuvo la amabilidad también de traducir maravillosamente y de editarlo para un editorial y también se encuentra la edición en castellano. El curso está estructurado en cuatro bloques siento que me voy a referir a ellos en inglés porque el curso se da en inglés el primero es sobre la ecuación cuantitativa del dinero se exponen los fundamentos de la ecuación cuantitativa damos además las referencias que hay que leer no solo Friedman pero entre ellos Friedman por supuesto Milton Friedman y explicamos por qué importa estudiar cómo se crea el dinero y cómo se destruye el dinero parece mentira que a estas alturas tengamos que recordar los mecanismos por los que en una sociedad una economía moderna se crea dinero pero debemos hacerlo y así lo hacemos en el curso en el segundo bloque del curso lo que hacemos es estudiar el flujo circular de la renta pero también el flujo financiero flujo financiero que normalmente se deja de lado en las explicaciones de los libros estándar de macroeconomía siempre se suele hablar de cómo la renta va de unas manos a otras de los empresarios a las familias al Estado en el pago de impuestos por ejemplo del flujo circular de la renta y parece que esa renta no gastada se deja en una especie de caja negra que es el sistema financiero y ahí pasan muchas cosas de las que no queremos saber mucho precisamente en este curso lo que hacemos es estudiar qué pasa con ese dinero que no se gasta que se ahorra y que se invierte en distintos activos y cómo cambios en la demanda de distintos activos produce variaciones en los precios de los mismos que en definitiva uno, dos o tres años más adelante producirán cambios en gasto y en inflación en precios también eso es muy relevante en este curso en el bloque tercero lo que hacemos es estudiar precisamente cómo funcionan estos ajustes de cartera los efectos reales que hablamos en los ajustes de cartera y cómo se desarrollan estos mecanismos de transmisión de la política monetaria cómo efectivamente y de manera más concreta cambios en la cantidad de dinero acaban afectando a las decisiones de gasto de los consumidores y de las empresas también de inversión y en definitiva a la inflación y por último dedicamos un último tema a un tema muy importante del que nos hemos olvidado bastante antes del año 2007 2008 y es que los bancos centrales son bancos o deberían entenderse como bancos como instituciones financieras y por tanto responden en momentos de crisis sobre todo de crisis financiera como si fueran un banco y prestan a los bancos de manera extraordinaria es la función de los bancos centrales como prestamistas de última instancia entonces lo que hacemos es focalizarnos y muy mucho en cuáles son esas funciones de los bancos centrales precisamente en tiempos de crisis y lo aplicamos tanto a la crisis financiera internacional como la crisis actual del COVID por lo tanto lo que nos enseña este curso es primero nos guste o no la capacidad que tienen los estados a través de los bancos centrales de crear dinero es ilimitada en los sistemas monetarios actuales completamente fiduciarios como digo nos gusta o no esto es así potencialmente pueden emitir todo el dinero que quieran y por tanto necesitamos imponer límites a esa capacidad de emisión que tienen los estados a través de los bancos centrales para intentar preservar de la mejor manera posible la estabilidad del poder de comprar el dinero por tanto temas centrales en este curso son cómo se crea y destruye el dinero en economías modernas puramente fiduciarias qué determina la inflación en el medio y largo plazo en el corto plazo en muchos factores pero creemos que es la cantidad de dinero en su sentido más amplio lo que explica tendencias en la inflación en el medio y largo plazo y digo dinero medido en sentido amplio porque debemos incorporar depósitos bancarios solo si incorporamos depósitos bancarios podemos aproximarnos mejor a cuáles son las decisiones de gasto de las empresas y de las familias y en definitiva qué es un banco central y qué funciones tiene especialmente en tiempos de crisis y si queréis esto lo vemos a través de una caricatura clásica de James Gilfrey que es un maestro a la hora de representar fue un maestro a la hora de representar cómo funcionaba la sistema monetaria inglés en los siglos finales del siglo XVIII primero del siglo XIX ahí tenemos al primer ministro William Pitt el joven en el que está simboliza todas las reservas de oro del sistema entonces en su panza y tiene la capacidad de convertir todo lo que toca en billetes es justamente la inversa de lo que hacía el rey Midas pero claro bajo ese sistema entonces de patrón oro había un límite a la capacidad de dimisión del mandatario del rey perdón del primer ministro en este caso ¿por qué? porque la gente podía volver al banco y ahí lo vemos en la parte inferior de la caricatura a intercambiar esos billetes a presentar esos billetes y a exigir monedas de oro por el valor determinado que fuera ahora ese límite no existe ahora si vamos a un banco central y pedimos que nos cambie un billete bueno nos darán un billete más bonito más nuevo pero no nos van a dar ni oro ni plata ni nada que se parezca por lo tanto debemos encontrar un sistema para imponer un límite a esa capacidad que tienen los estados de crear dinero en este curso la verdad es que si ha sido un proyecto del instituto Institute of International Material Research y hemos sido muy afortunados por contar con contribuciones de Tim Condon que creo que se le puede considerar como el monetarista más relevante del Reino Unido sino de Europa y otros colegas y amigos del instituto como John Greenwood el economista jefe de Invesco Forrest Cappie que ha sido ilustrador oficial del Banco de Inglaterra durante muchos años Jeffrey Wood compañero de la Universidad Buckingham y también asesor del Banco de Inglaterra en materia de estabilidad financiera luego Phillip Wood y Kabel Stein Kabel Stein es un economista profesional dedicado a análisis de coyuntura y Phillip Wood se ha dedicado muy mucho al sistema financiero este curso se enseña enteramente online todas las clases están ya disponibles online a modo de vídeo y también de lecturas y también hay unas tutorías como digo también en línea para seguir el seguimiento del conocimiento de los alumnos y está diseñado para completarse en torno a 4 o 6 semanas somos flexibles en este sentido pero yo creo que más de 6 semanas no serían necesarias es un curso que da el instituto Instituto de Inglaterra y también está acreditado por una agencia privada de Londres que es CPL así que nada si cualquiera tuviera alguna pregunta o quisiera recibir más información ahí la tenéis en la pantalla y la dirección online a la que habría que ir y estaré encantado de responder a sus preguntas Bueno pues el curso este tiene mucho interés en la situación actual no se puede pedir nada más oportuno que esto que se va a explicar para entender qué es lo que están haciendo las autoridades tanto los ministerios de Hacienda como los bancos centrales pero yo querría porque ha habido varias menciones de ello que José Antonio Aguirre nos dijera qué es esto de la cuantitativa la cuantitativa la teoría sobre la que se basa este curso pero como tú has escrito y traducido mucho sobre cuestiones monetarias en breves palabras la cuantitativa y cómo está funcionando ahora si se define la cantidad de dinero en términos amplios Bien la teoría cuantitativa del dinero en la única ocasión en las ocasiones en que ha olvidado en las ocasiones en que los bancos centrales han olvidado esta teoría que viene de muy antiguo y que se ha cumplido siempre estrictamente ha llegado a producir verdaderas catástrofes monetarias tal vez el ejemplo más más reciente es el lo sucedido en Alemania en Alemania al término de la primera guerra mundial una buena parte de los economistas alemanes no daban importancia para nada a la monetización que se hacía del déficit público y el resultado fue verdaderamente catastrófico porque hasta que se dieron cuenta de que la teoría cuantitativa actuaba de una manera radical y pusieron remedio a ello pues no hubo forma de detenerla en la actualidad es difícil que en los países más adelantados los bancos centrales vayan a incurrir en una desatención de los agregados monetarios hasta el punto de que se pueda producir una hiperinflación yo no creo que estemos ante el riesgo de una hiperinflación las hiperinflaciones que se han dado últimamente han sido en países de escaso nivel de desarrollo en unos países en la eurozona o en los Estados Unidos yo no veo de ninguna manera que se pueda producir una hiperinflación no obstante efectivamente lo que ha destacado el Instituto de Investigación Monetaria Internacional que es el que ha elaborado este curso es el crecimiento monetario verdaderamente espectacular que se inició en el último trimestre del año pasado con ocasión de bueno un poco antes de que se produjera la crisis del COVID-19 las tasas desde luego de crecimiento de dos dígitos son insostenibles a corto plazo y a medio plazo y por lo tanto los bancos centrales van a tener que hacer algo yo pienso pienso porque asistí hace poco a una conferencia que hubo en la Fundación Rafael del Pino donde intervinieron algunos miembros de la Reserva Federal pienso que algo de esto deben andar mascullando en la Reserva Federal y en otros bancos centrales es decir me da la sensación que en los próximos meses ese objetivo de la política monetaria de mantenimiento de un 2% en la tasa a medio plazo del índice de coste de vida yo creo que ahí van a ser flexibles es decir no me atrevo a decir si van a consentir aumentos de los precios del 3% del 4% pero me da la sensación de que a la vista de lo que está sucediendo van a ser más permisivos y a mí me parece bien es decir me parece bien porque dadas las circunstancias de de la de la crisis sanitaria pues bueno dado el nivel al que están alcanzando las deudas públicas en casi todos los países avanzados pues bueno ser un poco flexibles en el tema del 2% pues yo yo lo encuentro aconsejable pero de cualquier manera los los índices de crecimiento monetario que se están registrando en estos momentos que supongo que Juan tiene datos más actualizados de los que yo dispongo son insostenibles y algo habrá que hacer para contener esto porque si no evidentemente con una flexibilización de la política monetaria en el sentido de consentir que pueda ir la tasa de inflación por encima del 2% no va a ser suficiente porque las tasas de crecimiento monetario son a mi juicio enormes desorbitadas es decir insostenible quiere decir que puede crear una inflación que reduzca el valor del dinero y además tenga los otros efectos de la inflación de conflictos dentro de un país porque unos grupos sociales están afectados por la subida de precios de forma distinta y todo lo demás que acompañan la inflación pero una de las cosas que habrá que ver en este curso por lo menos en la discusión es por qué no hubo inflación después de la crisis del año 7 y 8 2007-2008 y por qué creemos que la inflación con estas tasas de crecimiento del dinero pueda salir subir muy deprisa ¿se nota la inflación ya en algún punto? ¿podemos temer esta vez que los precios suban demasiado con todos los malos efectos que eso tiene? Juan ¿puedes decir algo sobre esos puntos? Encantado muy buenas preguntas la verdad porque muchos aluden a la no inflación de los años que acompañaron a la crisis internacional para decir que ahora que tampoco debería haber inflación y aquí hay una confusión muy importante que aclaramos o creo que aclaramos en el curso tenemos que distinguir entre distintas medidas de la cantidad de dinero en circulación lo que creció y muy mucho en los años 2008 a 2010 y en adelante también por eso todo en esos dos o tres años fue la cantidad de dinero que emitía el banco central directamente en términos de reservas bancarias el dinero que prestaban los bancos centrales a los bancos comerciales y que a su vez era depositado en el banco central en su mayor parte eso es lo que llamamos la base monetaria que está compuesto por el dinero de mayor alto poder que decía Milton Friedman pero ese dinero es agregado monetario muy reducido y se representa depende de las economías pero en torno al 5 o 10% del volumen total de medios de pago que utilizamos ordinariamente las empresas y las familias lo restante se produce a través de los restantes medios de pago los producen los bancos comerciales cada vez que extienden un crédito y crean un depósito son estos los depósitos los que los que explican la mayor parte de las transacciones que realizamos entonces en los años 2008 9 y 10 lo que pasó precisamente fue que aumentó el balance de los bancos centrales esas reservas que prestaron la banca comercial la base monetaria en definitiva mucho 3, 4, 5 veces aumentó un porcentaje altísimo pero eso no vino acompañado de un aumento de los depósitos bancarios en absoluto como a lo que me refería antes en Estados Unidos una desaceleración de la cantidad de dinero en su sentido más amplio depósitos bancarios incluido incluso una destrucción de dinero ahora está pasando ahora una situación completamente distinta el aumento y la expansión de los balances de los bancos centrales está siendo acompañado de un aumento también de la cantidad de depósitos en el mercado del dinero real vamos a decir que circula en la economía de ese agregado monetario amplio que se puede llamar M3 como se llama en la eurozona M4 en el Reino Unido o M2 o M3 en Estados Unidos esta es la gran diferencia porque lo que explica la correlación o el vínculo entre dinero y gasto y en definitiva precios es el dinero en su sentido amplio incluyendo estos depósitos bancarios ese 80 o ese 90% de los medios de pago con los que hacemos nuestras transacciones todos los días por lo tanto aquellos que dicen que no hubo inflación entonces en los años 2008 9-10 y por lo tanto no tiene por qué haberla ahora creo que están confundidos en cuanto a una mala identificación del problema creo que están severamente confundidos y esto es un tema que tratamos en el curso lo que ocurre es que observablemente los precios al consumo pues están bastante bastante estables y de hecho van por debajo la subida de estos precios al consumo por debajo de lo que es el objetivo de los bancos centrales y sin embargo hay precios que estén subiendo ya que no son los del consumo y que puedan explicarse por la creación del dinero los precios de las materias primas ya están creciendo muy mucho ha producido un rebote muy importante en los últimos meses ya en los meses finales del año 2020 los precios industriales están creciendo ya muy mucho también lo que sí que dejamos claro en el curso y en el instituto en nuestras notas de coyuntura es que el aumento del alcance de dinero no se traslada de manera inmediata en el aumento de los precios de bienes de consumo primero se traslada en lo que decía ajustes de cartera de las entidades financieras eso hace que aumente la demanda de algunos activos y por tanto su precio precios de los activos por tanto de casas de valores etcétera y luego poco a poco sobre todo tenemos que tener en cuenta aquí que lo que ha impedido que esa traslación de la cantidad de dinero en circulación se refleje en los precios de meses de consumo es que estamos en una crisis muy atípica y es que hemos forzado a los agentes económicos a que no gasten les hemos dicho que se queden en su casa por un motivo de salud pública entonces por eso no ha habido todavía oportunidad de gastar esos saldos excesivos que hay de dinero por parte de las empresas incluso de las familias y de los bancos por eso lo que nosotros prevemos es que una vez que se vuelva a una situación de mayor normalidad cosa que ya se está empezando a ver en Estados Unidos y en el Reino Unido una vez que la gente pueda volver a transaccionar libremente y a volver a la actividad económica más ordinaria normal ahí es cuando se va a empezar a notar el aumento de la inflación nosotros lo que hacíamos en ese informe al que hacía antes referencia hacíamos una previsión de que a partir del verano del 2021 se producirían esos aumentos en el IPC y decíamos entonces conforme a la información que teníamos en el 2020 que se superaría la tasa del 5% del IPC en Estados Unidos estoy hablando no es hiperinflación como decía José Antonio estoy de acuerdo con él pero sí es un cambio de régimen desde luego porque como decía Paul Volcker el entonces presidente de la Sala Federal que tuvo que lidiar con una una inflación fuerte en los años finales de los 70 primeros de los 80 cuidado con dejarnos cautivar por estos cantos de sirena de pasemos de la inflación del 2% luego al 3 luego al 4 luego al 5 porque es difícil parar José Antonio como especialista que has sido profesionalmente y aún lo eres de la bolsa y las inversiones en bolsa de los valores de bolsa dice mucha gente asombradamente que a pesar de que la actividad real de la economía está muy parada excepto quizá ahora en Estados Unidos está muy parada ¿cómo es que las bolsas suben en una situación de crisis como la que estamos sufriendo? ¿será que hay una inflación del valor de los activos de las casas del valor inmuevil de los inmuebles y también de las bolsas de los activos en bolsa que están subiendo y sin embargo la economía todavía está hecha por así decirlo unos zorros en muchas partes del mundo? Bueno efectivamente desde desde la crisis del 2007 2008 el comportamiento de las bolsas ha sido excelente y se sigue manteniendo estupendo las tasas de crecimiento de los índices bursátiles en los últimos cinco años son de dos dígitos en cualquier caso y salvo en el caso de Europa yo tengo aquí los datos he pedido precisamente para esta intervención los datos al día de hoy al día de hoy tenemos que en Estados Unidos el crecimiento la tasa anual de crecimiento de los índices bursátiles es del 15 37% en Europa es solo del 7,52 en los mercados emergentes es del 11,38 de tasa anualizada cada cada anual en los últimos cinco años y la media mundial está en el 12,66 evidentemente algo de esta expansión monetaria está afectando a los precios de las acciones sin duda sin género de ninguna duda porque crecimientos de dos dígitos continuados durante cinco años es mucho crecimiento eso no quiere decir eso no quiere decir que que esto se vaya a derrumbar de un de un yo confío en que no sea así pero evidentemente si se confirmaran ciertas expectativas inflacionistas y los bancos centrales tuvieran que actuar de manera radical para cortar las expectativas inflacionistas que es lo que decía Paul Walker lo que hizo Paul Walker en los años ochenta cuando presidió la Reserva Federal fue intentar cortar unas expectativas inflacionistas que eran también de dos dígitos que eran también de dos dígitos en ese caso en el caso de los bancos centrales se vean obligados a hacer esto es evidente que estas tasas de los índices de bufrantes no se podrán mantener pero vamos si los bancos centrales actúan con una cierta prudencia en cortar este crecimiento a mi juicio desorbitado de los agregados monetarios amplios si actúan con cierta prudencia pues espero que no pase nada en el curso se tocan Juan se tocan las expectativas expectativas de inflación como están ancladas es la expresión que se utiliza en los bancos centrales como una vez que se desanclan entonces a pesar de las políticas restrictivas la inflación puede continuar sin duda si así lo hacemos cuando hablamos precisamente de la regla de emisión de Milton Friedman con la que él quería era ofrecer un panorama de bastante estabilidad en el crecimiento del dinero de tal manera que la gente pudiera prever un crecimiento estable de la inflación en torno del 0 el 2% y que confiara que el banco central iba a comportarse de tal manera que esa inflación se mantuviera en esas tasas precisamente nos referimos a esa tasa de crecimiento estable del dinero como una de las condiciones necesarias para que la economía sea la macroeconomía se estabilice no decimos que el dinero sea la estabilidad del dinero sea la solución de todo pero es un medio muy importante para permitir que luego los agentes económicos en la economía puedan actuar puedan invertir puedan gastar de una manera razonable el problema que hemos visto los últimos ya diría 15 años es un crecimiento muy desigual de la cantidad de dinero en sentido amplio crecimientos muy altos antes de la crisis financiera internacional el dinero llegó a crecer por encima de dos dígitos en Estados Unidos en la Eurozona y en el Reino Unido en los años 2006 y 2007 luego vimos una caída brutal del dinero en los peores años de la crisis financiera internacional un periodo de estabilidad seguido ahora de un periodo de un crecimiento excepcional de la cantidad de dinero esto está justamente en contra de la regla de Fridman de estabilidad en el crecimiento monetario lo que al final decimos es que los bancos centrales deben volver a lo que en el análisis bursátil hablan de fundamentos y es que si todos estamos de acuerdo que hay una relación en el medio largo plazo no inmediata pero sí en el medio largo plazo entre la cantidad de dinero mediana en su sentido amplio y la inflación en el medio largo plazo entonces a la hora de tomar decisiones monetarias decisiones por parte de los comités de política monetaria deberían recurrir a qué está pasando con estos agravos monetarios bueno os invito a vosotros y a cualquiera de los que nos estén viendo desde casa a que leáis cualquiera de los resúmenes de las medidas tomadas por los bancos centrales en los últimos meses no hay ni siquiera una apelación a lo que está pasando con el dinero en absoluto es todo lo que está pasando con los tipos de interés es pasión cuantitativa pero en relación con tipo de interés no hay una referencia alguna a lo que está pasando con la cantidad de dinero por tanto sí que yo creo y estoy de acuerdo con José Antonio en que al final aunque creo que será un poco tarde los bancos de atrás cuando vean crecer la inflación de manera mayor de la que ellos preven al final deberán de hacer algo deberán tomar alguna medida pero insisto creo que eso será un poco tarde lo que deberían hacer ahora es fijarse en qué está pasando no solo con sus balances sino con la cantidad de dinero en general que se está creando en la economía cuando yo he tenido si queréis a título personal alguna conversación con banqueros centrales en ejercicio de su cargo ahora o algunos que lo fueron hace pocos años en Inglaterra perdón en el Reino Unido y en la Eurozona cuando les pregunto sobre qué opinan ellos sobre esta relación entre el dinero y los precios te dicen que esto es una reliquia del pasado como diría Keynes del patrón oro realmente no confían en esto en esta relación ellos creen que los modelos keynesianos actuales son los que explican las variaciones de los precios sí los bancos centrales parecen enfocarse en los tipos de interés en los tipos de interés intentando que sean negativos incluso con el efecto que eso tiene sobre determinadas actividades e industrias por ejemplo sobre los seguros los seguros de vida están pasando muy mal lo mismo ocurre con los bancos comerciales que no saben cómo ganar dinero para mantener su valor ellos están enfocados en los tipos de interés y los modelos que utilizan y estoy pensando en una conversación que hace poco o sea estuvimos con algún banquero central que tenemos muy cerca aquí en España al que le pregunté ¿qué pasa con esas subidas tan grandes de tipos de interés habrá inflación? no, no se nota no se nota todavía es posible que a muy largo plazo el aumento del alcantillero tenga efecto sobre los precios pero por el momento lo que estamos es creando dinero para intentar reactivar la economía esa relación entre el dinero y la actividad real de la economía se rompe cuando el dinero va no a la economía sino a los precios y eso supongo que se discutirá en el curso no, no así es perdona José Antonio vamos a ver yo si tuviera que aconsejar al Banco Central evidentemente le diría que tuviera cuidado con la marcha de los agregados monetarios el hecho de que la crisis del 2007 del 2008 al aumentar la base monetaria es multiplicar el balance del Banco Central eso no se reflejara en en el en el crecimiento de los agregados de la M3 eso que pasó en la crisis del 2007 2008 no creo que se vuelva a repetir en esta crisis por la sencilla razón de que lo que provocó la crisis del 2007 del 2008 es que generó tal falta de confianza en los balances bancarios que probablemente esto fue lo que pudo explicar lo que explica el hecho de que al multiplicar la base monetaria de la forma tan importante que se realizó entonces los agregados monetarios no la reflejarán pero eso no va a pasar ahora eso no va a pasar ahora porque esta crisis del COVID no tiene nada que ver con la crisis del 2007 y del 2008 que por cierto que por cierto vino precedida de otras crisis bancarias a los que los bancos centrales no le dieron importancia porque desde el último tercio del siglo XX hasta el XXI hubo importantes crisis bancarias en países muy avanzados que no alertaron de lo que se estaba cociendo en el sistema bancario en la sombra y esto fue lo que hizo que a pesar del aumento de los balances bancarios de los balances de los bancos centrales en la crisis del 2007 y del 2008 los agregados monetarios no crecieran en proporción y eso evitó evidentemente la inflación en aquella ocasión pero ahora no va a ser así porque ahora naturalmente no hay esa desconfianza respecto a lo que suceda o lo que sucedía en el sistema bancario en la sombra entonces sobre todo en el mundo desarrollado y por lo tanto estos aumentos de la base monetaria si se van a reflejar en los agregados monetarios y se están reflejando en los agregados monetarios y si los agregados monetarios crecen a dos dígitos evidentemente no podremos mantener tasas de inflación del 2 ni del 3 ni de mucho más se ve que en este curso va a contracorriente tiene una base teórica de muchos siglos como ha dicho José Antonio Aguirre de muchos siglos de relación entre la oferta monetaria y los precios y la inflación pero eso últimamente se ha olvidado no se no se comprende y a pesar de las subidas de algunos precios como hemos mencionado los precios de materias primas los precios de la de la bolsa del inmobiliario a pesar de esos de subida de esos precios sin embargo los banqueros centrales siguen empeñados en no mirar siquiera la oferta monetaria es no mirarla el banco central europeo tenía un pilar que era el pilar monetario al que prestaban atención ya no prestan atención a él ni siquiera está en sus cálculos y sus previsiones creo que este curso para quienes se interesen por cuestiones macroeconómicas les va a dar un toque de alarma de que las autoridades no no lo están siguiendo de que no les vamos a poder dar ese 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 título que han entendido bien el dinero como nosotros lo estamos explicando y me temo que pese a que somos no somos banqueros centrales sin embargo es posible que tengamos razón y que los banqueros centrales deberían entrar en este título entonces si lo estudian bien les daríamos el el título que vamos a dar a los alumnos yo creo he citado me refiero antes al caso de Alemania después de la primera guerra mundial los la mayor parte de los economistas alemanes consideraban que la teoría cuantitativa del dinero no actuaba y atribuían la enorme inflación que había en Alemania al tipo de cambio del marco respecto del dólar es decir el marco no hacía más de depreciarse y depreciarse y atribuían la inflación a la depreciación del marco sin prestar atención ninguna a los agregados monetarios y cosecharon lo que tenían que cosechar no digo que vaya a producirse una hiperinflación porque repito todos los indicadores es que en el mundo desarrollado los bancos centrales han aprendido lo suficiente como para no meternos en una inflación pero yo me temo que están demasiado confiados con lo que sucedió después de la crisis de 2007 y 2008 creo que las condiciones del sistema financiero y bancario no son iguales hoy a las de entonces porque la crisis de 2007 y 2008 fue una crisis de confianza en los balances bancarios porque los balances bancarios no reflejaban la realidad del sistema financiero esto ya no funciona hoy y por lo tanto no hay esa crisis de confianza y me temo que si continúan creciendo los agregados monetarios la M3 a tasa de dos dígitos evidentemente tendremos inflación y además hay un endeudamiento público enorme y esa tasa de inflación aunque sea modestilla vamos a decirlo así pues no viene mal no viene mal no viene mal no viene mal pero no en sentido no viene mal en un sentido moral quiere decirse que la deuda cuando hay inflación expectativas inflacionistas espera espera te digo que cuando hay cuando hay inflación muy alta entonces los estados devuelven lo que han prestado con mucho menos valor y eso si les les aliviará porque la deuda es muy grande pero no es muy correcto el reducir lo que uno paga en dinero peor no es muy correcto lo que han hecho siempre si lo han hecho siempre pero pero eso es lo que han hecho siempre los estados bien bien pero pero nosotros que no somos estados podemos criticarlo y decir que es una inmoralidad si es una inmoralidad pero pero la la deuda de la segunda guerra mundial se pagó de esa manera hay hay dos grandes estoy muy de acuerdo con José Antonio en la en la distinta naturaleza de las de las crisis que hemos tenido en los últimos 12 años la crisis financiera y la actual en la crisis financiera por supuesto hubo una crisis bancaria de confianza en los balances de los bancos comerciales muy importante y además hubo cambios regulatorios que tenemos que tener en cuenta y es que a nivel global se produjo un aumento de los requisitos de capital que se imponían requisitos legales de capital a las entidades bancarias para hacerles más más solventes en el medio a largo plazo y eso lo que introdujo es una una tendencia todavía más deflacionista en el sistema porque le esforzó a los bancos comerciales a reducir sus balances todavía más parte de ese dinero que recibían por un lado en términos de créditos por parte de los bancos centrales tuvo que ser utilizado por parte de los bancos comerciales para recapitalizarse eso quitó dinero de la circulación vamos a decir fue deflacionista esto no ha pasado ahora al revés lo que han hecho en muchas en muchas economías como la de Estados Unidos ha sido relajar los requisitos de capital de manera intencionada para decir estas son las nuevas líneas de crédito que tengo para ustedes utilicen el dinero no lo quiero que lo utilicen ustedes para aumentar su capital por tanto esta es otra medida otra explicación de por qué estoy muy de acuerdo con José Antonio en que este aumento ahora de la expansión monetaria ya se está traduciendo en aumento de los depósitos bancarios y va a ser más inflacionista de hecho va a ser inflacionista en comparación con los años 2008 a 2010 yo creo entonces en resumen que vale la pena hacer este curso sobre todo para las personas que engañados por lo que leen los periódicos o por los discursos que oyen parte de los presidentes de gobierno o los presidentes de bancos centrales engañados por ello hay que quitar esa venda de los ojos y decir el dinero importa el dinero mal gobernado mal administrado importa para mal y eso es lo que quizá estemos viendo y por eso no solo aconsejo que se tome este curso cuanto antes sino que lo tomen los banqueros centrales demonios y por eso después de convencer de la importancia de la importancia del curso que va a dar este Institute of International Management Research a través de la Fundación Civismo pues nada apúntense apúntense a toda prisa porque van a aprender muchísimo Pedro esto yo creo que que los bancos centrales esto por lo menos en el Banco de España algo nos van a escuchar no sé por qué tengo yo esa sospecha yo recuerdo haber asistido que asistimos durante muchos años al seminario tuyo en la universidad esto y de vez en cuando venía algún banquero central que tú invitabas y nos hacían bastante caso nos hacían bastante caso yo creo bueno veremos veremos tendrán puesto la oreja a ver yo creo que algo que han puesto en esto esto quiere decir que este curso es muy importante y que es un curso buenísimo por tanto apúntense muchas gracias por la atención que nos han prestado y por la colaboración de José Antonio Aguirre y de Juan Castañeda creo que hemos conseguido describir lo que va a hacer el curso para quienes asistan a él muchas gracias adiós muchas gracias a vosotros gracias